Música Mis queridos televidentes, gracias por acompañarnos acá, soy Karina Galvez y esto es Mesa de Análisis Arte y Cultura en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy vamos a estar conversando con Gloria Febrez Cordero, no solamente conversando sino que nos va a estar contando de los diferentes secretitos del flamenco y los palos flamenco, qué es la diferencia entre una bailarina, bailadora, eso y mucho más. Gloria Febrez Cordero, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mucho gusto Karina, un gusto siempre compartir contigo. Bueno, a ver, bailarina y bailadora, licenciada en pedagogía musical, especializada en gestión políticas culturales en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, egresada de la maestría de danza y artes del movimiento de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, España, y ha sido invitada en festivales internacionales. En realidad, un honor. Comencemos por el principio. ¿Cuál es la diferencia entre una bailarina y una bailadora? Bueno, sí, la bailadora se dedica solamente al flamenco. Bueno, podemos decir solamente, pero en realidad el flamenco es un mundo muy grande y para considerarse una bailadora pues hay que tener desarrollado, aparte de toda la técnica que requiere el flamenco, tener conocimiento de cada estilo, aparte hay que tener también un gran entrenamiento y ya mucha experiencia para poder improvisar, para poder trabajar con músicos. Es prácticamente un músico más, una bailadora. Exacto. Excepto que tu instrumento es el cuerpo. El cuerpo y los pies, o sea, es una cosa muy musical el flamenco. Y por otro lado, en cambio, la bailarina tiene una formación académica de diferentes estilos, principalmente cuando hablamos de bailarina pues tiene que tener un estilo clásico de base, pero le podemos decir bailarina también a los que hacen jazz, a los que bailan contemporáneo, o a los que bailan algún tipo de danza folclórica. Entonces esa es la diferencia, la base, el ballet clásico y puramente la danza que se está ejecutando. Claro, entonces tú tienes el conocimiento clásico por el lado del ballet clásico y también obviamente el conocimiento del flamenco. Tienes una escuela, cuéntanos de tu escuela. Bueno, Eptea, que ya tiene aproximadamente unos 16 años, que llevamos funcionando, fue... Bueno, la idea que nos impulsó a empezar esto fue mi hermana, Aglae, que vino justamente graduada de Cuba como maestra de ballet y pues se decidió abrir este espacio de enseñanza siempre con un tinte hacia lo social, con el fin también de captar bailarines varones y con el fin de que los bailarines sean integrales, que no solamente tengan una formación clásica o contemporánea, sino también de otros estilos, por eso tienen flamenco, tienen clásico español, etc. O sea que en la escuela desde siempre, y supongo que ahora todavía, tienen bailarines hombres y bailarines mujeres. Sí, bueno, hubo un periodo que fue en el 2006, que se captaron 25 varones que fueron seleccionados entre casi 300 chicos que audicionaron, y se los seleccionó con muchas aptitudes para la danza. Ellos ahorita ya están formados, incluso Anthony Bowen, que es uno de los que empezó, está estudiando en este momento en España, fue a audicionar a Madrid para entrar en la carrera de español y de clásico en un conservatorio madrileño. Y tenemos a otro, por ejemplo, que es Adrián de la Cruz, que está ingresando a la Nahuartes. Tenemos, o sea, de ese grupito que aunque era muy grande y se redujo porque pasa mucho con el género masculino en este momento en la danza, pero sí ha habido frutos, pues tres hombres que han realmente podido pasar la etapa profesional. Interesante, y sabes que muy poca gente sabe que un guayaquileño nacido en Las Peñas, es Frederick Ashton, el creador junto con Ninette de Valois y otra persona más, del ballet real en Inglaterra. Claro, eso es ballet clásico. Entonces en Eptea ustedes enseñan tanto ballet clásico como otros tipos. Sí, bueno, tenemos flamenco, danza española o clásico español y contemporáneo y ballet. Y ahora que mencionas, por ejemplo, lo de Frederick Ashton, pues tenemos también nosotros a Rafael Aguilar, que es una, en la danza española, lo que Frederick hizo en Inglaterra con el ballet clásico. Rafael Aguilar. Rafael Aguilar, que su nombre es Rafael Franco Sotomayor, de los Sotomayor, de aquí de Guayaquil, de toda la vida. Y él se fue a estudiar también a Europa, pero se decidió en cosas de la vida, en lugar de seguir una carrera de leyes, pues coger danza. Y terminó como un coreógrafo, incluso hay coreografías de él en el Ballín Nacional de España como parte del repertorio. Qué interesante. Hablando de coreografía, tú has hecho también coreografía, tanto de tus obras como de en flamenco, como de ballet clásico. ¿Cuál es el reto que enfrenta un coreógrafo en flamenco? Bueno, yo creo que la cuestión del flamenco es poder combinar tantos elementos, porque si bien una coreografía de danza contemporánea o de ballet maneja la cuestión escénica, la coreografía en frases, en algo más estético, el flamenco le añade a esto la parte rítmica, que es muy importante. Una puesta en escena de ballet, de clásico español o de flamenco, tiene que tener una riqueza rítmica que es justamente lo complicado. Y es interesante, porque hablando de riqueza rítmica, estudiaste canto también con Beatriz Parra, Blanca Laiana, y entonces si bien ese canto no tiene nada que ver con los cantes flamencos que tú haces, de todas maneras eso te da el conocimiento del ritmo, del tempo. Sí, o sea, toda la formación musical que yo tuve, porque yo empecé muy pequeñita en realidad, empecé con estudios libres con Marta Cuello, muy pequeñita, y ya después entré al conservatorio. Cuando hablamos de pequeñita estamos hablando de qué edad. Estamos de siete años o por ahí, que me llevaban a teoría, me acuerdo, y a clases de piano con Martita, y luego cuando entré al conservatorio ya tenía 12 años, y estuve en el Klimski y en el Neumann, y todos esos conocimientos que adquirí, si bien lo mío no es la música, aunque la estudié y mi licenciatura es en pedagogía musical, pues yo me voy por la danza, pero sin embargo eso ha sido para mí el lazo que me conecta con los músicos, y yo trabajo con los músicos con mucha cercanía. Interesantísimo. Bueno, vamos a tener que hacer un pequeño corte aquí en Mesa de Análisis de Arte y Cultura, pero no se vaya muy lejos, porque hay muchas, muchas cosas que tienen que ver con el flamenco que vamos a estar aprendiendo acá con Gloria Febres Cordero. Ya regresamos. Gracias. Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Arte y Cultura, aprendiendo con alguien que sabe muchísimo, muchísimo sobre flamenco. Me refiero a Gloria Febres Cordero, ella ha realizado sus estudios de flamenco, danza española y escuela bolera en España, con maestros como Carmela Greco, Belén Maya, Rosa Zaragoza, Cristóbal Reyes, María Dolores Ross, Francis Núñez, Rubén Olmo y Ángel Atienza. Ha participado en festivales, encuentros y peñas flamencas en España, en Cuba, en Argentina, Ecuador y Venezuela. ¡Qué lindo! Gloria, ¿qué es una escuela bolera? La escuela bolera, para decirlo más sencillo, es el ballet de español, o sea, como el ballet clásico trabaja con zapatillas de media punta y con zapatillas de punta, el clásico español o escuela bolera trabaja con zapatillas de media punta y castañuelas. Ah, mira, qué interesante. Hablando de castañuelas, acá nos has traído dos pares de castañuelas y son bastante diferentes las unas con las otras. Estas de aquí son las castañuelas que se utilizan para el clásico español o para el flamenco también, que son, bueno, pueden ser de madera, de fibra de vidrio, de tela prensada, pueden ser de varios colores, eso es un poco a gusto de lo que necesita el bailador prácticamente. ¿Y cómo se utilizan? Sí, se ponen en el dedo pulgar, estas se ponen en el dedo pulgar, porque, bueno, han evolucionado mucho. Antonia Mercedes, la argentina, fue una de las que justamente ayudó a la evolución de la castañuela para que esta se pudiera utilizar de esta manera en el pulgar y que fuera más cómoda para el baile, porque antes se utilizaba de otra forma. Entonces se ajusta en el dedo pulgar de esta manera, se la deja muy fija, es importantísimo que esté bien fija, y se pone la otra, porque hay una que tiene una rayita y la otra no, pues la que tiene la rayita va en la derecha, por cuestiones de sonido. Y la otra va en izquierda, se la ajusta igual. A ver, tú que a ver cómo suena eso. Y se puede hacer, bueno, un sinnúmero de sonidos que van combinando, esto sería uno básico. Esos son básicos que se utilizan en la escuela bolera, por ejemplo, que es una escuela muy antigua y que utiliza toques muy constantes. Ahora, ¿hay castañolas más chiquitas, más grandes? Porque de repente hay personas que tienen más grandes sus manos. Claro, sí, esta es una media, para los niños se utiliza una un poco más pequeña y los hombres un poco más grande, pero básicamente hay unos cuatro tamaños casi de castañuelas, cuatro o cinco tamaños. En algún momento escuché que se les dice en España también palillos. Palillos, exactamente. Mira qué interesante, pides palillos en China y te traen algo para comer, pides palillos en España y te traen castañuelas. Palillos, por ejemplo, las de acá que son folclóricas, estas aquí, bueno, estas no se utilizan en el pulgar, estas son del edo medio, y a estas se les llama en cambio postizas, postizas de folclor. Y de estas postizas de folclor hay unas que son, que son como así, que se tocan en las fiestas del pueblo, que se las va tocando en una sola mano y bueno, hay una variedad, pues hay unas que son en forma de concha, como de mar, hay una variedad increíble. ¡Qué maravilla! Y de todas maneras, no importa que sean las, dijiste que son artesanales. Estas son de folclor. De folclor. Sí, son castañuelas de folclor. O sea, tanto las de folclor como las de español normal, vamos a decir, pueden ser de madera, de plástico o de diferentes materiales. Bueno, las de folclor son de madera, las que han evolucionado un poco a otros materiales son justamente las que se utilizan para español o flamenco, que son más escénicas también, se utilizan para orquesta, etcétera, y pueden ser tela prensada, fibra de vidrio, madera. Interesante. Entonces, aquí es medio difícil de ver en la cámara, pero estas de acá tienen una pequeña rayita y esa va a la derecha, pero en las de folclor no hay diferencia. En esas no hay diferencia. Ah, mira, qué interesante. Y esto de acá es que el estuche. Sí, bueno, ese es un estuche que está ya de uso, ¿no? Mucho uso que le he dado. Hay diferentes estuches y eso es más adorno del gusto de cada persona o como venga la casa que las hace. Qué interesante, miren, lo que estamos viendo. Un estuche de castañuelas y tenemos la diferencia entre castañuelas de folclor y las castañuelas de español. Y bueno, dicen por ahí los maestros, ¿no? Que no hay que dejar las castañuelas así. Y por ejemplo, mucho rato en el frío porque se resfrían. Ah, mira, se resfrían, se resienten las castañuelas. Entonces, empiezan a pitar y a sonar muy chillón así, entonces siempre hay que guardarlas en su estuche. Ajá, y en ese caso es un estuche de cuero. Ahora, cuando hemos visto de repente a bailadores o bailaoras, ellos hacen un zapateo y la verdad es que suena muy, muy fuerte. ¿Hay algún truquito, algo escondido por ahí en el zapato como para que suene más? Bueno, los profesores antiguos decían que no había que ponerse adornos en los zapatos y ellos hacían sonar con una musicalidad espectacular. Pero ha ido evolucionando todo y la técnica también ha evolucionado mucho y los requerimientos escénicos también lo han pedido. Y actualmente se utilizan los zapatos así como estos, con clavos en el tacón. Ah, mira. Algunos son flexibles, por ejemplo, estos son flexibles porque son de danzas de clásico español. Y como el clásico español tiene saltos y giros, los zapatos son flexibles. Pero por ejemplo, el que yo tengo puesto acá, este no es flexible, es un zapato de flamenco. Y aparte de tener clavitos en el tacón, tiene clavitos en la puntera. Ah, mira, qué interesante. Ahora, entonces, obviamente, cuando tienes que presentarte, es preferible presentarte sobre un, digamos, sobre algo de tabla. Sí, sobre el tablado, ¿cómo le llamamos? Un tablado de madera. Ajá. Parecido a esta donde estamos. Claro, pero sin alfombra, sino más bien madera, madera para que haga justamente el sonido. Ahora, esto de acá es una peineta. Peineta. Una peineta. Me acuerdo que mi abuelita tenía algo, algo que era carey, que se usaba antes que alguien existiera, inventar el plástico. Esta que es una peineta plástica, ¿en qué tipo de danza se usa la peineta o es irrelevante? Bueno, en el flamenco se utiliza en ciertos estilos. Por ejemplo, las alegrías es un estilo que se utiliza con peineta. ¿Las qué? Las alegrías. Las alegrías. El palo flamenco que se llama alegría, pues se utiliza con peineta. Espérate, que estamos aprendiendo de todo. Dice, la alegría es un palo flamenco. A ver, o sea, ¿qué es un palo? Un palo flamenco es un estilo. Ya, un estilo. Un estilo, sí. O sea que en el flamenco podemos hablar de cientos de estilos, de los cuales entre los más característicos está, por ejemplo, la alegría, la bulería, el tango flamenco, la farruca, los tientos. Están entre los más característicos. Entre esos, no todos hay que adornarse mucho, porque hay algunos que son alegres y otros no tanto. Y como las alegrías son alegres, se utiliza peineta y flor, por lo general. Ah, ya, qué interesante. Bueno, ya sabemos, peineta y flor para cuando tienen que bailar las alegrías. Vamos a hacer otro corte aquí en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Recuerde que usted puede hacernos llegar sus comentarios o sus sugerencias a través de nuestro correo electrónico, que es mesadeanalisis.com. También a través de Twitter, de Facebook o de Instagram. No se vaya muy lejos, que vamos a seguir hablando sobre el flamenco. Gracias por estar de regreso acá con nosotros en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Estamos conversando con Gloria Férez Cordero. Ella, en marzo del 2017, participó con la compañía Embrujo Flamenco, que es una compañía española chilena, en la programación alterna del Festival de Jerez. Ha estado también en la Perla de Cádiz, en la Bienal de Flamenco en Maracaibo y en un concurso que se llama, digamos, con el Ballet Nacional de los Ferros, como invitada en el Festival de los Ferros. Bueno, interesantísimo. Gloria, nos estabas contando que entonces en las alegrías a veces se usa una flor, la peineta y por ahí tienes un abanico. Bueno, sí. Aquí tenemos el abanico. En las alegrías se puede usar casi de todo porque con un palo fiestero no es problema. Se puede utilizar el abanico, siempre cuidando que la posición de la mano, o sea, que haya suavidad en la muñeca, que el abanico vaya en línea con los brazos. Decorando el movimiento, ¿sí? Y no quitando atención al baile. Y por ejemplo, otro instrumento que se utiliza comúnmente es justamente la bata de cola, como la que tengo puesta en este momento, y el mantón. Eso se llama bata de cola, pero no es que se la pega, ya viene tu vestido hecho así. Viene el vestido. Puede ser falda o vestido completo. Y tengo entendido que ese es un vestido diseñado especialmente para ti por Lola. Lola Almela. Almela, una diseñadora de Murcia. Sí, bueno, yo iba a participar. Es que era un sueño, el vestido es un sueño. Iba a participar en la Perla de Cádiz justamente con unas alegrías y le solicité a Lola, bueno, que yo ya tenía este mantón que es muy lindo también. Ay, mira. Este mantóncillo aquí, que yo me había comprado porque me encantaban los colores. Y le digo, Lola, que me haga por favor un vestido, que me lo diseñe, un vestido que vaya acorde a este mantón que tengo. Y de hecho te he visto bailar con ese mantón y con ese vestido, ¿cómo se llama? Bata de cola. Bata de cola. O sea, el vestido en general se llama bata de cola. Sí, la bata de cola puede ser falda o vestido completo. Ajá, qué maravilla. Y en realidad que es maravilloso. Ahora, de repente, como que se mete tanto la pasión que casi te vemos como disgustado. O sea, es diferente que tal vez con una bailarina de ballet que está o sonriente o con una muy tenue sonrisa. Más bien, cuando vemos a alguien bailar flamenco, lo vemos con pasión, casi que te dijera con una fuerza media de furia. Sí, bueno, hay algunos palos flamencos que sí requieren una sonrisa y una interacción. Pero hay otros que llegas a un punto en concentración muy grande y si tienes a un cantador, por ejemplo, que te esté cantando una letra muy bonita y que realmente haya una conexión, eso llega a un punto así de interpretación y de pasión. Qué maravilla. Entonces, hablando de los palos flamencos, hay la alegría. Sí. ¿Qué más hay? Están, bueno, bulerías, tangos flamencos. Tango flamenco. Tango flamenco, que no tiene nada que ver con el argentino. Es más cerca de la rumba, que es un palo que viene de lo cubano, igual que la guajira. Está, por ejemplo, la caña, la soleá y la seguirilla, que estas dos últimas son consideradas la madre y el padre del flamenco. La soleá, la madre y la seguirilla, el padre. Cuando escucho la palabra seguirilla, pues obviamente se me viene en la mente Federico García Lorca. Y tú estuviste justamente en algo que se llamaba Lorca es flamenco. Sí, justamente con Embrujo Flamenco, con un compañero que se llama Pedro Fernández, que me invitó allá a Jerez, a bailar esta obra que él había montado basada en el romancero gitano. Interesante. En algo leímos también Tientos, ese es otro tipo de... Tientos es otro palo, sí. Otro palo, entonces la guajira. ¿Qué es una caña? La caña es un estilo parecido a la soleá, es un estilo así solemne, de mucha presencia de la bailadora, muy... por lo general lo baila la mujer con bata de cola y cuando lo baila se pone un vestido sobrio, que puede ser blanco, puede ser un color tierra, sobrio, con su peineta y su flor, pero con mucha sobriedad, porque es un estilo denso, es un estilo de carácter. Y cuando hablamos de flores, ¿hay alguna flor en especial que se escoge o puede ser cualquier tipo de flor? Bueno, históricamente el clavel, pero actualmente uno se pone lo que le guste, prácticamente. Esta, por ejemplo, una rosa, no tengo puesto un clavel, y a veces me pongo flores pequeñas o a veces vomito la flor también. Ya hay mucha libertad en ese sentido. Hay un bailador que se llama algo así como Farruquín. Farruquito. Farruquito, Farruquito. Pero también hay un palo flamenco que se llama Farruca. Farruca. ¿Y cómo es la Farruca? La Farruca, bueno, su nombre significa como que está enojado, como que tiene mucho carácter y echa para adelante. Farruca es un estilo del siglo XX, es más nuevo, es uno de los más nuevos, y lo inventó un bailador que se llamaba El Faico, de Sevilla, y literalmente los escritos históricos dicen que él tenía hambre y que necesitaba de alguna manera bailar y tener éxito en las tablas, y que había juntado diferente información que él tenía, y él fue el primero en bailar la Farruca, y que fue un éxito, y que después de eso le empezaron a bailar, pues, grandes, como Antonio Gades, como José Greco, etc. Farruquito. ¡Qué maravilla! Ahora, tú aprendiste esto desde chiquitita también, pero, ¿más o menos en qué tiempo alguien puede aprender a bailar flamenco si comienzan desde cero? Bueno, hay un proceso de unos tres años o cuatro años más o menos, pero eso depende siempre mucho de la facilidad de la persona. Puede ser más tiempo, como puede ser menos también, depende mucho de la facilidad de la persona. Pero unos tres o cuatro años yo creo que es un tiempo en el que puedes ya empezar a hacer cosas en la escena. Cuando hablamos de música, por ejemplo, siempre prefieren que los niñitos, es más, en Europa hay niñitos que aprenden desde los cuatro o cinco años de edad, y hay personas que te dicen que si no aprendiste violín, por ejemplo, desde chiquitito, pues ya va a ser muy difícil. ¿Qué tan difícil es aprender flamenco o danza española en general, si no has tenido una base desde chiquito? ¿Puede alguien aprender desde adolescente o ya de adulto? Yo creo que el flamenco va más en la cuestión de formación sobre las tablas. Sí puede una persona adulta llegar a ser un buen profesional en el flamenco, pero siempre se va a ver una diferencia con el que empezó pequeño, porque obviamente los años donde uno más capta son justamente los años hasta los 17 años, por ahí es donde uno capta toda esta información y lo vives como más natural. Una persona que ya pasa esa edad lo puede hacer, pero ya es como algo impostado igual en su cuerpo. ¡Qué maravilla! Gloria Febrez Cordero, parece mentira que se nos fue tan rápido esta conversación. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por enseñar a Ecuador entero lo que es el flamenco y todas sus partes y sus alegrías y sus bulerías. Les agradecemos también a ustedes, nuestros queridos televidentes, que nos acompañan desde sus casas, desde sus trabajos, y los esperamos la próxima semana en una próxima edición de Mesa de Análisis a Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!